Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio de Drakensan Vale, vamos a continuar un poco con las misiones que teníamos pendientes Ya sabéis, el otro día, bueno, resulta que me encontré con un chaval por aquí mientras que estaba jugando Se llamaba Señor Sabro Y me preguntó si solamente grababa mientras que hacía misiones Y la realidad es que sí, o sea, realmente cuando voy a hacer misiones es cuando grabo Luego después de normal puedo jugar y puedo hacer las diarias y todo ese tipo de cosas Pero si voy a hacer misiones tengo que grabar, entonces no en todos los momentos hago misiones Bueno, tuve la suerte de que me cayeron dos únicos Realmente no es este, vale, esta era la coraza que tenía antes Pero es que me cayó esta que está bastante, pero bastante mejor Son, bueno, pues más encajes y luego después aparte un poquito más de daño, un poquito más de armadura O sea, realmente una cosita fina, vale, o sea, me gustó Y luego después me cayó también esta esfera Lo que pasa es que como ahora, bueno, pues estamos con manual Pues tampoco la he llegado a equipar ni nada Simplemente la tengo por aquí Por gusto, pero bueno Cosas que me han tocado, vale, básicamente O sea, tengo aquí estos tres objetitos Que los voy a guardar de momento Bueno, por gusto Pero que habrá que fundirlos en algún momento, básicamente Vamos a ver por aquí Qué misiones tenemos Dice De las ancas de Orbachs, por fin Iztac ya está de mal humor Ha amenazado con no iniciarme en las artes chamánicas Y no se las llevo enseguida Ah, vaya, me he delatado, ¿no? O sea, que no es chamán El sumo chamán Iztac necesita algo más para sus rituales El valioso polvo de Oztoc Se almacena en el altar de Ópalo de Oceano Yo estoy un poquito harto del altar de Ópalo Y me temo que los chamanes toltacas han podido robarlo para sus propios fines Yo, yo no puedo ir allí Id a buscarlo Vale, pues El caso es que siempre nos encargan las mierdas a nosotros, ¿eh? Bueno, tenía por aquí un montonazo de quest Y poquito a poco, bueno, pues lo que suele pasar He ido entregando y todo eso Pero todavía tenemos por aquí cositas El del tío Bueno, el profesor de Yulop Que se supone que es el tío de Yulop Está también en el altar de Océano Lo que pasa es que llevamos tantos capítulos en el altar de Océano Que estoy un poco hinchado, ¿vale? O sea, este sería uno, el de carencias Este sería el otro Y luego, pues ya tenemos por aquí Cuenca del crepúsculo Que esta es una repetible Me falta nada más que un diente Pero bueno, que esto es Mientras que voy haciendo otras misiones Pues la voy completando Ya ves, 1439 Pues no me falta aquí nada, ¿sabes? O sea Eso no supone nada realmente Y la cuna gélida de Fialniz Nos falta por hacer esto Así que Y la cámara de la carne encuentra el recinto A ver, lo de encontrar el recinto El problema está en que todavía Me quemo, ¿vale? O sea Hay una zona Os voy a enseñar las dos zonas Por si no las conocéis Pues para que las conozcáis Si no las conocéis Pues no lo sé ¿Qué os habrá pasado? Para no conocerlas Pero bueno Vamos para allá En el sentido de que La mayoría de los que seguís esta serie O tenéis un personaje level 50 O estáis por ahí en level super alto Pero altos, altos Bueno A ver, por aquí Iríamos hacia Lo que es la La zona esta De De lo de la Senda Irna De Firgon, ¿vale? Aquí Digamos que hay como una especie de templo Pero el templo está lanzando fuego Entonces Es como muy, muy complejo Entrar Y cuando digo muy, muy complejo Me refiero a Mucho Mucho de más Luego después aparte Aquí los guerreros Como que parecen Un poquito más fuerte Aparte que ahora Los chamanes Vienen en grupos de tres O sea Lo cual Se me ha hecho un poco Un poco tedioso Soltado Para llegar hasta el final Del mapita Eso A ver A ver No puedo servirle la ayuda Vale Pues estuve por aquí Hubo un día De estos que os digo Que empiece un capítulo Pero luego después No lo explico De hecho Habré visto que Por causas ajenas ¿Vale? Porque realmente No es exactamente por eso Pero sí que Me he tirado Bueno pues unos días Que no estoy subiendo Drakensan Estoy subiendo más otras cosas Porque Porque también Necesito subir De estas otras series Que las tengo un poco más abandonadas Porque nos hemos tirado un tiempo Que hemos estado en plan A saco Con Drakensan Entonces bueno pues He estado Dentro del tiempo que tenía Pues dedicándolo más A estas otras series De RPG Maker Etcétera Que también la verdad Que estoy súper impresionado Ahora con lo del tema De RPG Maker Y bueno pues estoy haciendo cosas Muy chulas Si queréis saber Sobre desarrollo De videojuegos Teniendo en cuenta Que es RPG Maker No es Unity No es ningún tipo de No es Unreal ¿Vale? O sea estamos hablando De un sistema Digamos Bueno pues un ¿Cómo se llama? No es exactamente una plantilla Es... No es template tampoco Tiene su nombre ¿Vale? Un framework Coño que no me salía ¿Vale? Pues es un framework De desarrollo A nivel de lo que es ¿Vale? Que es creación De juegos de rol Pero Que se supone Que es a nivel usuario Lo que pasa Que también sirve Como herramienta profesional Sí que es cierto Que evidentemente Los resultados Pues no son No son unos resultados Maravillosos En el sentido de que No No te vas a encontrar Con un juego en 3D Con 2D 2D además Con sprites O sea Algo como súper básico Pero Pero se pueden hacer cosas Muy muy chulas Y eso pues Siempre está bien Están dando un poquito Ah No Me han cerrado Menos mal Menos mal Porque me había quedado ya Encerradísimo ¿Veis lo que os digo? Vienen ya en grupos de 3 Y Si ya de por sí 1 Da por saco Pues 3 Da mucho Y bueno Pues la verdad Que estoy haciendo ahí Cosas bastante Bastante chulas O que por lo menos A mí me están gustando mucho Porque estoy combinando Ya mucho más Con la programación Del Del propio programa Ya me la voy a jugar Porque no tengo ganas De líos A ver No son pools Esencialmente complejos ¿Vale? Pero ¡Madre mía! A ver si apuntar A la estación donde debemos Me podría haber cargado De calle Al chaman ese Y no lo he hecho Por inútil Básicamente Ya Ya Perfecto Así que Ya os digo He estado dedicando Un poquito más de tiempo A eso Pero Pero vamos Que estoy súper Súper contento Con Con el tema De los vídeos De De Drakenstein Porque Lo estoy editando Como el trabajo De muy cariño Y eso pues Siempre es bien O sea Es maravilloso El ver Toda la cantidad De visitas Que están teniendo Los vídeos Y No sé O sea Como que Estoy súper feliz No puedo decir otra cosa Allí han tirado un objeto No sé exactamente qué es Ahora Ahora lo compro Y bueno Empezó otra vez A verme En una versión Súper rara Porque es una versión Coredana Llave de la jaula Ah vale Esta hacía falta Vale Perfecto Vamos a Soltar a esta personita Aquí De esta escena Yo creo que Es que no la he enseñado En vídeo Directamente Porque Ya os digo Que lo tuve que Vamos Me deshice De él Directamente Porque es que no me gustó Nada el contenido Como había salido Así que Me deshice De una forma fuerte Del vídeo Y ya está Y bueno Como os decía Estuve Estuve viéndome Bueno Estuve viéndome No Estoy viéndome De hecho Has liberado A Tletel Por fin libre Os lo agradezco De minion Hágase la voluntad De Firgon Bueno El último domador De fuego Este realmente Se supone Que es otro Otro Gato De esto Vale No me sale ahora mismo El nombre Otro habitante De Yaltepete Que Se supone Que nos ha avisado Que lo que es El templo De Firgon Lo están utilizando Para artes Malignas Los Toltaka Vale Dice Hágase la voluntad De Firgon Nadie se imaginaba Que los Toltaka Nos engañaban Y que traicionarían A los dioses Pero pagaban por ello Ah Si que habéis venido Para reclamar El fuego de Firgon No se si eso Es posible Por supuesto No creéis que no me gustaría Entregaros el fuego de Firgon Pero es que Cuidado Nos atacan los Toltaka Por allí también Todavía estoy demasiado débil Para mi tormenta De Minion Que ardan los Traidores Amigo mío No ataca nadie Ah bueno vale Que hay que darle Joder Me estaba rayando Digo Vale Vale Para aquí suena Esto es bueno Realmente no me hacía falta Tirar eso Estoy super concentrado Macho O sea Yo no se que me pasa Esta mañana Pero vamos O sea Como a tope A tope de concentrado Y tampoco Para tanto Por aquí creo que va a caer Otro Vale A lo mejor Le hemos tirado Un poco pronto Pero no pasa nada Regeneramos Para conseguir otro Y ya está Total Con esto No se cuanta soledad Nos quedan Pero Creo que ya hemos terminado 7 de 7 Hemos terminado Una más Bueno Soltamos aquí A nuestro amiguito Y le damos Un poquito de esto Para el resto Y ya está Maravilloso Todas las oleadas Completadas Vale Ya está Vuestro ardor Quema tanto Como vuestro poder Da minion Porque soy todo amor Para vosotros Habéis luchado con valentía Ahora hablemos del motivo Por el que habéis venido Hablemos del fuego de firgon Ojalá pudiera daroslo Pero no será fácil conseguirlo Agatón encontró El fuego de firgon Y lo trajo aquí Como protección Pero los taltacas Despertaron la ira de firgon Sin ropas protectoras No podréis haceros Con el fuego Para la alianza Combinad la bendición De firgon con hielo Y prendas adecuadas Para protegeros Vale Esto es un poco El mismo rollo Que lo del tema De los pimientos ¿No? O sea Es el mismo El mismo El mismo El mismo rollo A ver Esto es aquí Quien sabe donde No Esto es lo de Encontrar el recinto Vale Pues tiene que haber otra No sé cuál es Tío Dónde Ah bueno Que está por aquí Vale Espérate Que está como Misión principal Vale Habla con el sumo Sacerdote Arslan En la cuna Agilidad De Fialnir Y pídele Protección Contra el fuego Vale O sea Que ya a partir de aquí Nos tendríamos que ir Porque no podemos entrar Toda esta zona de aquí Este pasillito Está lleno de fuego Vale O sea Y es puta mierda Entrar ahí Pero puta mierda O sea Porque es que Son bolas de fuego Que en cuanto te metes Te arrevientan O sea Pero así Tal cual O sea Te arrevientan Y de forma Rápida y fuerte En mi caso A lo mejor un guerrero Pasa de principio a fin Ahí en plan de Ah no me quemo Y tira hasta el fondo ¿Sabes? Pero yo vamos O sea Al tercer bolazo Estoy panza arriba Como las cucarachas Así que Vamos a buscar otra Otra idea De mejora Vamos a ver En la cuna Gelidad De Fialnith Al señor Sumo sacerdote Azplan El hombre Que no llamaba Su madre Llamad a vuestras madres Hombre No seáis así Ellas Os quieren Se preocupan Por vosotros Vale Dios No No quiero que los escoropitos Estos Me enganchen En una de De sus maravillosas Habilidades Porque Si no Pasa Cosa como esta Me encuentro Porque de pronto Estoy muriendo Y no se muy bien Por que Muerte Machote Eh No voy a hacer limpieza De mapa Vamos a ir directamente Por la zona Que nos interesa Vale Eh Si no os habéis dado cuenta La he cagado Con lo que he lanzado ¿Vale? No era No era mi intención Voy a encargar De más de todo Que por aquí detrás Que estos siempre dan Bolitas gratis Y ahora que no me toquen Básicamente Ese es el objetivo Porque Estoy muy bajito de vida Por lo menos Hasta que recupere un poco Yup Hasta no un kick Vale Con eso Ya podemos recuperar Un poco Vale Por ahí hay cositas Que matar Estupendo Esto Me hace gracia Porque como se congeló El suelo No tiene puto sentido Ya el El tema Uff Espérate Espérate que esto se Se nos va a poner un poquito Puto Voy a poner ahí un poquito Deja ir ahí Otro 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 Hay por ahí Un Un elite O sea que Deoríamos intentar La medida lo posible Limpiar todo esto In the name Of God Molí Todos Soy la ira De Firgon Y vengo a petarnos El hojaldre Madre de Dios El chamán Buitre Este está Azul Ahora mismo De vida Así que Vamos a intentar Yo creo que Lo tuyo Ah Eso me lo ha comido Me he quedado paralizado No quiero comer Vale Vamos a soltar eso ahí Vamos a intentar que se lo coma el guardia Vale Ya está Te tengo en mi punto de mirar Señor chamán Vengo a reventarte El hojaldre Ya está Muere Perfecto Ya está Y esto es lo que os digo La verdad que luego después tampoco me dejasteis muchos comentarios Sobre el tema de la combinación de skills Lo cual No sé si es bueno o es malo No sé si ya directamente dijisteis Tío es que es tan mala que paso de comentarte Pero Pero el caso es que a mi Me sirve O sea Me da Los resultados Apropiados Me trae aquí Otra momia Que mira Que puto asco dan los Los bichos estos con el pecho abierto La verdad Pero nada como el guardián Que nos vamos a encontrar ahora Este si que da asco Joder Tengo menos ganas de encontrarme con un guardián Vale Momento Hola Soy vuestro amigo Pero vengo a reventar los alohalde a todos Ala Todo eso por ahí Unos monstruos Que también Pueden caer en la tentación Terminamos de soltar eso ahí Bueno y ya veis O sea Al margen de que evidentemente Pegó bastante ¿no? Dentro del equipamiento que llevo Etcétera, etcétera Pero ya veis que en un momentito Nos hemos deshecho de La misma vida de bichos O sea Simplemente con un par de ataques Coordinados Coordinados Y bien ejecutados Mira ya está Ya está ahí Ya está ahí Ya lo he visto ¿Lo habéis visto como ha caído por allí por el fondo? ¿Me acerco o no me acerco? Vamos a acercarnos Hola guardian Muérete Hijo de mí No No Ya está Vale, perfecto Y murió Y yo morí de él Ya está Uf Qué asco me dan los guardianes esos Yo no sé por qué Pero me dan auténtico asquete Pero auténtico asquete Cosas Supongo de mi ausencia de relación Afectiva con ellos ¿Será porque me matan? A lo mejor tiene algo que ver Ahí está Te has metido en el sitio Por tu nombre Para que te pete Lo jandren ¡Dios! Hijo de chica Antes de teletransportes Anda y muérete A ver si me gusta ¡3 de 5! El caso es que En dos segundines, macho Yendo simplemente A Aquí A ver al Al señor Al señor El El chamán ¿Vale? Aquí se va a sacar del de este A ver que técnicamente Al guardian Si necesita las esencias azules Ya me lo peto ¿Vale? Pero Pero eso es que Cuando Voy directamente a por él Pues como que me gusta Quitármelo Más rápido Porque Es un coñazo Es un puto coñazo El guardián ¿Y por qué esa vasija No se puede romper? Hay cosas que no entiendo En este juego Hay vasijas que sí que se pueden romper Vasijas que no se pueden romper Deberíamos hacer una actualización De los mapas Y simplemente quitar El contenido Digamos que Que es susceptible De ser roto Y Y Ponerle una animación Ya que las tienen hechas Etcétera ¿Por qué no ¿Por qué no emplearlo? Madre He comido toda la pota De De los Vos Venga Marí ¿Habéis visto eso? He aparecido de pronto Como tumbado De pronto de pie Cosa más rara La ira de frigo En esa abrasadora Así que buscáis protección Contra el fuego ¿Verdad? Fialnir os es propicio Tomad este carámbano Con su bendición Y enfrentaos al poder Del dios del fuego Preocupación materna Vale O sea que todavía me faltan Pues no me faltan aquí Cosas por conseguir Las plumas rojas El vendaje Y ya Confeccionar el manto de plumas Vale Bueno Esos serán cosas Que tendré que ir consiguiendo Poco a poco Pues Nada Con esto Ya tenemos esto hecho Vamos a ir a la ciudad Vamos a vender Todos los objetitos Para ir completando El evento diario Y hacer hueco En el inventario Que eso siempre es bien Y Y vamos a ver a Al templo A ver que nos encontramos Quiero que volver a acceder Hasta el fondo Y todo ese tipo de cosas Pero bueno No pasa nada Eso Lo hacemos Y si A ver Fundo objeto 18 Me da un puto asquete La de 600 Tío Que a no ser que tengas Pensamiento De hacer Qs O algo por el estilo Que diga Bueno es que Me voy a tirar Dos horas Matando bichos Si no Es un poco mierda Esto también Lo podemos vender Y Esto casi que también ¿No? Porque total Esta si La esfera No la voy a A fundir todavía Porque no se Si la llegaré a utilizar Para algo Y realmente Como para mi colección La toga del místico Es la misma que esta Pues me da un poco igual Que por cierto La tinte O sea El paño De la experiencia invisible Oh Puntito Zenkyuses Pues Vas a fuerza ¿Cuánto se nos queda? 800-900 De daños básicos 1,31 De velocidad de ataque Tú miras Y esto Hay que subirlo Una barbaridad Vale Ay Ya llegan Las magníficas Cus Espérate Vamos a Vamos a ir Desde abajo Que por cierto Ha habido Una actualización Esta mañana Porque me ha saltado Lo del problema ese De los protocolos De no sé qué Me pasa siempre Que hacen una actualización Y por lo que sea No he abierto De nuevo El Iba a decir El disparador Pero no es el disparador Bueno Vosotros me entendéis ¿Vale? El ejecutable Y Y el caso es que Que no sé muy bien Tampoco Que es lo que han hecho ¿Alguien hace la nueva Q? ¿Han hecho una nueva Q? A lo mejor esto es lo que han metido Un poco En esta actualización Lo tengo que mirar Porque yo pensaba Cuando Cuando me he metido Evidentemente Lo primero que se me ha venido A la cabeza Ha sido pensar Que era Que era cuestión Simplemente Del Del tema Del evento Que digo Bueno pues Habrán metido esto Para eliminar Lo que es lo del evento Pero No sé si Habrán metido algo más No he mirado el parque La verdad Porque como No ha habido Ningún tipo de anuncio Ni nada de nada No es que No Mórete Anda Me quito el tito Me levanté esa margen Madre mía Esa última habilidad Manto Toltaca Vale No Espérate Un momento Para ponerme a mirar Mis cosas Vale Consigue un carabando Bendito De un guardián corrupto De la cuna Soy inútil Pero Pero muy inútil O sea Inútil De un modo fuerte O sea Que podría Podría haberlo Matado Tranquilamente Pero Pero Estoy inútil Ah Me pregunta por aquí Q1 Fan Por el nuevo code La verdad es que No he visto nada O sea Si no Os lo diría El único code que conozco Es el otro Y mañana Eso sí Mañana empezaba ya El evento Que me he confundido yo de día No sé por qué Pensaba que era hoy Están quietecitos Anda Están dos Uno Y dos Ya está Y ahora todos los demás A morir Así me gusta Coño Que seáis obedientes Pues tendría que ir Tendría que ir Y hacer lo del tema Lo del tema ese Es que me da rabia Pero rabia Rabia O sea Tener que ir encima A matar a un guardián Que son Así enemigos Predilectos Estaba ahí Oculto Entre las hojas Vale Maravilloso Ya Bueno pues Tendríamos que ir Entonces A la cuna Agilidad Pero voy a ir Con el teletransporte Joder Y hay que volver a matar A todos los monstruos Y tal Estoy por terminar Simplemente Vamos a terminar Lo que es esta parte De mapa Que lo veáis Y ya el próximo día Tengo preparado ya Todo Todo lo que necesitamos Voy Que yo la pruebo Esas uves Una cosa Anoche Dos de la mañana Me pongo A sacar a mis perras Porque mis perras No entienden de horarios No entienden de necesidad Biológica Entonces Si a las dos de la mañana Les da por Tener un mojón Preparado en la puerta Pues te toca salir Y además Te lo piden De una forma insistente Para que te des cuenta De que realmente Tienen algo preparado ¿Sabes? O sea Que tienen El hocico invertido En ese momento Y tienen la parte húmeda Por la parte de atrás Y el caso es que Que te toca sacarlos ¿Vale? Bueno pues Estoy en la calle Dos de la mañana ¿Vale? Me da puto igual Que sea verano Y me encuentro Con unos chavalillos Que iban con un Con un móvil Bueno No exactamente el móvil El móvil Estaría reproduciendo A su amor Pero El caso es que Llevaban un aparato De estos Que amplifica el sonido Y no contentos Con llevar la música Para ellos Estaban alimentando De música A todo mi barrio Que parecía una puta verbena Lo que llevaba en los hombros Ese muchacho No entiendo Por qué O sea Lo digo en serio O sea No lo entiendo Está muy guapo El tema de Comprarte esta mierda Para si En un momento dado Pues te vas con unos colegas Resulta que os habéis ido Al campo A inflaros A puta chuleta O estáis en un En un parque De día Y Y Os apetece Poneros música Me parece cojonudo Pero las dos de la mañana Paseando por la calle Lo único que hace Es molestar a gente Que a lo mejor Se tiene que levantar A las seis de la mañana Pensar que La mayoría de la gente Que Y luego después En el caso de que tengáis Un puto accidente Por ejemplo Tenga que operar ¿Vale? Resulta que esa persona A lo mejor se incorpora A una guardia A las ocho de la mañana ¿Vale? Y Por la gilipollete Ir por la calle Poniendo la música A toda polla Pues a lo mejor Esa persona se despierta Y luego Pues al día siguiente Cuando te tenga que operar Pues a lo mejor Resulta que Palmas Porque no está En lo que tiene que estar Porque no ha podido dormir Porque un gilipollas Le ha despertado ¿Vale? O sea Para que os hagáis Una puta idea De la gracia Que me hacen Este tipo de cosas O sea Me parece En serio Una completa Y absoluta Falta de educación Porque además Es que se lo dije Al pulsar Iba en tres ¿Vale? Y se lo dije Y digo Bueno Socio Digo Es que no te das cuenta Que son las dos de la mañana Y que hay gente durmiendo Se lo dije así Y pasaron de mi cara Como si No sé O sea Si llego a llevar un peepull Seguro que me hubieran hecho más caso Pero claro Como llevo un coque Pues al coque No le hacemos caso Y ya está Y tío O sea Me resultó de un lamentable Que digo Joder macho O sea Tanto cuesta Tener un poco de respeto Por la gente O sea No sé O sea Tío No se lo dije ni mal Ni nada Aunque por dentro Estaba deseando cagarme En su puta madre Básicamente Pero bueno O sea No me salió eso De entrada Me salió Una cosa digna De cualquier persona Respetable ¿Sabes? O sea Y se lo dije así Y fue como Tío ¿No te das cuenta? O sea No sé ¿No te das cuenta De la que puedes Estar ligando? O por ejemplo A ver A las dos de la mañana A lo mejor Ya es tarde ¿No? Para que os hagáis una idea Pero hay gente Concretamente Hay un camionero Que viene aquí A Ciudad Real Y trae materiales Para distintos sitios Para bodybuilding Etcétera Y ese camionero Sale a las tres de la mañana Desde Jaén ¿Vale? Y se hace todo el recorrido Desde Jaén Hasta venir a Ciudad Real Y luego después No sé si Le tocaba algunos días Subir hasta Toledo Y luego después Volver a bajar a Jaén O sea Imaginaos Ese persona Por lo que sea Ese día En tu Magnificencia No en la vuestra En la magnificencia De ese pequeño subnormal Que llevaba la música A los hombros Resulta que se le Se despierta Se despierta Y al día siguiente Se duerme en carretera Por culpa de la gilipolle O sea Simplemente por no respetar Porque en un momento dado A todos nos ha pasado A todos Estar en un parque Y que oigas un tristeo O un tal Que te llamen la atención Básicamente Y digas Joder macho Podrías haber tenido Un poquito más de cuidado Y joder A lo mejor Incluso Pides perdón O te vas avergonzado Del sitio O directamente te callas Y intentas tener más cuidado Si no te vas a mover Del sitio Pero macho Que es importantísimo Respetar a la gente Importantísimo Respetar el descanso Que no todos son Niños Y adultos Como yo Que tenemos Horarios De mierda Y resulta que nos quedamos Hasta las mil de la mañana Haciendo cosas Bien sea jugar O bien sea estudiar Como en mi caso Que más cosa sea Al final de la noche A las seis de la mañana Estudiando ¿Por qué? Porque si así es un normal Luego después me levanto Por la mañana Y me tomo un café Y me pongo otra vez A estudiar Pero es lo que toca Y bueno Pues duermo Duermo en la medida Lo posible Todo lo que puedo Pero hay veces Que no puedo dormir Todo lo que me gustaría Pero bueno El caso es que Lo elijo yo Pero nadie me despierta En mitad de la noche Macho No sé Perdonad por el ragueo Es únicamente Una labor de concienciación Daivinium por el mundo Ay Dios mío Me sentó fatal Sobre todo por el momento Ignoro Que yo creo que El muchacho Se sintió En ese momento Así como un poco Se quedó como Hostia Espérate que me calzan una hostia No iba a ser el caso ¿Vale? No No soy de meterme ¿Veis esto? Tío Por aquí no se puede pasar ¿Vale? O sea Esto Pasas por aquí Y palmas O sea Y no me apetece nada En absoluto Vale Vamos a Vamos a la cuna Ángelida Otra vez Así que Ya os digo Respetar Respetar macho Siempre 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 Pero 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 Super Borricazos En plan De Porque Voy a llamar a la policía Porque yo estoy en la pista Y cosas así Y dices Pero Socio No te das cuenta Que entre que viene la policía Y no Te han cascado O sea Simplemente eso Te han cascado Son los mayores Lo que pasa que claro A día de hoy Pues ya no es como antes ¿No? Antes te pegaban un cocotazo Y te pirabas Y ya está Oh Dios mío Que alegría da Cuando haces eso O sea Así todos puestos en línea Y esperándote Maravilloso Es un placer visual Verlos caer a todos Ay Cosas de mi infancia Supongo que muchos de vosotros Si Sobre todo si sois de la generación De De los 80 80-90 Habréis vivido En esa época De respeto Hacia los mayores En general Que no quiere decir Que el resto No O sea No lo hayan vivido Sino simplemente que Sí que es cierto Al tener más derechos Sí que es cierto Que parece que la gente Se olvida de sus obligaciones ¿No? Y No todos No todos Y no en todos los sitios Pero Pero siempre se Saldrá el espíritu ese De Antes éramos mejores No Yo soy de los que lo creo Firmemente Que Que Conforme va pasando el tiempo El mundo se va más a la mierda Así que Es algo Absoluto Conforme vamos inventando Leyes Vamos consiguiendo Restricciones mayores En todos los sentidos O sea El otro día vi una imagen Me llamó mucho la atención Se ve que me estoy empezando a despertar Porque estoy empezando a hablar a tope Me llamó mucho la atención Porque decían Joder Mira los niños De hoy día Nada más que jugando con las consolas Y Se veía el niño Que estaba sentado en un banco Jugando a la consola Una Una PSP O una DS O etc No se ve bien en la foto Pero el caso es que estaba sentado Justo delante de un cartel Con todas las prohibiciones Prohibido jugar a la pelota Prohibido Monopatines Prohibido bicicletas Prohibido raquetas Prohibido no se que O sea Y era un poco la La máxima expresión Realmente de lo que es la vida O sea Cada vez prohibimos más Muchos sentidos Y Y eso lo único que hace Es que al final Sea contraproducente Me estaba hablando Para que la gente Luego Luego les contestaré De todas formas Voy a ir simplemente A intentar conseguirlo Del manto Este es el carámbano Ese Así que Vamos a ir para allá Nos hacemos con el carámbano Y Y lo damos por cumplido Así que Ya os digo Este es Capítulo de concienciación No ha empezado así Ni de lejos Pero bueno Ya sabéis que mis capítulos Evolucionan Sois de los que Empieza el capítulo De una manera Luego después puede acabar de otra Maravilloso La evolución Pueden sufrir mis capítulos Pero bueno Sobre todo eso A ver que Que no es Un ragueo Propiamente dicho De hecho Me parece que En muchos casos Si que se ha conseguido Mejorar X cosas Pero En otros muchos Todavía creo que Tenemos bastante Margen de mejor Sobre todo A nivel de De concienciación De medio ambiente O sea Cada vez salen más cosas Del tema De lo del cambio climático Y todavía sigue habiendo Gente que no se lo cree Es menos O sea No me lo No me lo explico O sea Yo puedo entender En un momento dado Que alguien sea Escéptico Con el tema De los Chemtrails Y las cosas estas Porque Bueno pues Ahí Han dado muchas Explicaciones De hecho Han reunido Ahora un Un ejercicio De gabinete Que explicó Bueno Si alguien No sabe Lo que son Los chemtrails Son El tema De De los Digamos Los Halos O segmentos Que dejan Los aviones Que al pasar Dejan como Unas líneas En el aire ¿Vale? Que se supone Que son las líneas Por las que Madre mía ¿Pero está bugado esto o qué? Le estoy dando Todos los viajes A la piedra Abajo ¿O qué? Mira 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 Míralo Hostia ¿Esto está bugadísimo o qué? ¿No están ahí? ¿No existís en realidad? ¿Sois un fantasma Del pasado? Joder Bueno Pues el caso es ese Que Esa Esos Halos Digamos No me sale ahora mismo el nombre Tienen un nombre concreto Pues Digamos que Se ha creído siempre Que eso Lanzaba unos productos contaminantes Al suelo Que producían esterilidad Y Malformaciones De los petos Y historias varias Y luego después Con el tiempo Se empezaba a creer Que era una Una forma de De control climático O sea Un montonazo de películas Tío Que Yo creo sinceramente Que Si realmente existiera La capacidad De poder Controlar De alguna manera El clima O sea Yo creo que ya se hubiera hecho algo Con el tercer mundo O sea Sinceramente Sinceramente No sé Que es Pensamiento personal No creo No creo Que exista gente Tan Tan Hija de puta De De realmente permitir El tema De Realmente Se pueda Digamos Limitar El uso Digamos De Semejantes inventos O sea Con la utilidad Que tendrían Y aplicaciones Varias En muchos sentidos Vale No se ha fijado En mi ¿Verdad? No 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 te empades Chicos Yo solamente Vengo A que me des Un carambano Yo solamente Quiero un carambano De tu cuerpo Te tumbello Y esbelto Un cuerpo Con cuatro brazos Venga Muérete Coño Venga Ya está Así me gusta Ya tengo el carambano Y todo O sea Esto es una puta locura Ya está Ya está Combinad La bendición De firgón Con hielo Y prendas Adecuadas Para protegeros Vale Pues a la ciudad A combinarlo No sé Con qué más Lo tendré Que combinar Solamente Tengo tres objetos Deberían ser cuatro ¿No? Porque no se podrán Combinar directamente Desde aquí Me imagino ¿No? A ver Así que El tema De la concienciación Necesitas Las ropas signas Antes me han dado Un manto O sea que Creo que lo Creo que lo tengo Que tener ¿No? A ver Vale Esto es el frío Vale Eh Tío Me cayó un manto Estoy seguro Que me dieron Un A ver Paño de la experiencia No Esto es Esto es de la misión Del puto manto Vale El carámbano Está aquí Me falta la toga Tío ¿Dónde está la toga? No es esta ¿No? No Esto es una toga Es un manto ¿Dónde está el manto? No es ninguno De estos ¿No? No Me falta un manto Tío ¿Dónde está el manto? No me lo habrán dado Y lo habré vendido Que sería muy típico En mí Porque será un objeto De quest ¿No? Pescado pirata En escabeche Esto es la toga maestra Esta Pero no Es un manto Tío Lo que me habían dado Instrucciones para confeccionar un manto No Esto es otra cosa Aquí está Manto Toltaka Bien Ya está Vale Entonces eran cuatro objetos Pensaba yo que eran tres solo Vale Pues vamos a Vamos a combinarlo Vamos a crearnos Un super manto El manto De fuego Míralo Ropas ignias benditas Benditas Aceptar Vale Y ahora esto ¿Qué pasa? Que me lo tengo que poner Le doy al botón y se equipa ¿Cómo va? A ver Pero esto ni se equipa ni nada Por lo que veo O sea Esto simplemente lo tengo que tener Pero Molaría ponérselo ¿No? Y parecer ahí Naruto Bueno Vale Ya está Pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí Nada Ya os digo No tengáis muy en cuenta Las opiniones ¿Vale? Son opiniones personales No quiero decir para nada Que tenga que ser la verdad absoluta Y es únicamente Mi punto de vista Que me gustaría Evidentemente Que fuera compartido Pero que Entiendo que cada uno Tiene su opinión ¿Vale? Porque hay tantas opiniones Como culos Para que os hagáis una idea Así que Dicho esto Me despido Nos vemos Chau 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 ch